Muchas gracias, muchas gracias por todo lo que acaban de compartir, por las preguntas, por las respuestas. Y este es un momento muy especial porque lo venimos planeando hace rato. Yo toqué en el primer taller del zorro y con Silvio siempre hemos venido pensando en las ideas de lo que debe ocurrir acá y en este asunto de un acompañamiento musical, que es un poco raro después de escuchar tantas cosas, tener que escuchar ahora música, pero lo hacemos con todo el amor del mundo. Entonces Silvio me escribió y me dijo, comprimado el taller con Laura, vas a tocar. Le dije que sí, que era una, que iba a pensar a ver qué podía hacer. Normalmente toco con grupos, pero también me gusta mucho la improvisación. Le dije, no, vamos a ver algo como de paisajes sonoros, como en el cine, como imaginarnos un poquito de eso. Y después fui viendo, le dije eso y esa semana estaba viendo una película, y estábamos pensando en el cine. Y me veo la película de Jay Garmusch, donde una chica invidente se sube a un taxi y empieza a conversar. El taxista y la chica, él está muy curioso de cómo ella siente y percibe el mundo, y ella en algún momento le dice que a ella le gusta mucho ir a cine. Y él le dice, bueno, más hiciste a ver. Y entonces ella le dice, no, a mí me gusta ir a escuchar el cine. Y entonces ahí encontré como la respuesta a este concierto, que es algo que le gusta hacer y que está haciendo últimamente, que es música para cine. pero normalmente cuando hacemos música para cine no podemos tocar el acierto o sea, es como eso era en el pasado que estaban ahí en vivo en cada película y lo que más me gusta a los músicos, o por lo menos a mí, es también como poder tocar y poder exponer en este momento único lo que puede pasar entonces el ejercicio que vamos a hacer y lo que les voy a mostrar es un fragmento de una película, que no les voy a decir ahora cuál es como para no predisponernos, van a ser 15 o 20 minutos máximo y sobre eso yo voy a...